Los goles que lo llevaron de la mano hasta River y empezamos con este frente a San Martín de San Juan. Estudiantes ese día, era el 3 de diciembre del 2012, ganaba con el segundo gol también Dubán Zapata, la jugaba hacia el medio. Núñez se la deja, Ausqui, marcaba los dos, victoria de Estudiantes, 2 a 0. Olimpo contra Estudiantes, a los 9, Patito Rodríguez, Jonathan Silva mete el centro, cabecea Carlitos Ausqui y gol, empate agónico, iban 1 a 1. River, precisamente su equipo ahora, lo sufrió a los 38 del primer tiempo en el partido que se jugó en la fecha 14, ahí estaba Carlos Ausqui marcando el gol. Lo daba vuelta Estudiantes en el Monumental, 2 a 1 ante River. Nos vamos al 2015, Argentinos contra Estudiantes, el centro de Romero y otra vez Ausqui de cabeza para marcar gol. Empataron 2 a 2 ese día en la paterna. Ahora nos vamos al 2015, Estudiantes enfrentando a Santa Fe. Quilmes empató 1 a 1, octavo de final de Copa Argentina y ahí estaba Ausqui definiendo muy bien, fue victoria de él, pincha 3 a 1 en los penales. Estudiantes con Quilmes, Gastón Quil Romero fue el que la levantó, Laura Pereira al medio y Ausqui la empuja para que Estudiantes se pusiera 1 a 1 en ese partido. Pero después iba a ser el que se ponía 3 a 1, Luciano Acosta, Carlos Ausqui y gol. Ganó Estudiantes 4 a 1 a Quilmes el 17 de octubre del 2015. Nos metemos en el 2016, Estudiantes contra Jiménez y Grima de la Plata, eh. Enrique Boloña da rebote y Ausqui como buen goleador cerquita, ganó Estudiantes 3 a 0 ese día. Contra Temperley, Carlos Ausqui, Solari metió el centro y Ausqui metió el cabezazo. Otra vez gol de cabeza, atención con eso. Contra Atlético Tucumán, Estudiantes se ponía 1 a 0, Lucas Rodríguez pase para Ausqui y el gol, pero no iba a ser el único de ese día. Iba a festejar mucho más para hacer un 2 a 0, ahí lo tienen. La cruzó Ausqui, gol, victoria 2 a 0 del pincha en Tucumán. Y el abrazo para él. En el 16 de septiembre contra Temperley, lateral para el pincha, Solari centro, aparece Ausqui, gol. Una gran victoria del pincha 3 a 0 ante Temperley para recuperar en ese momento la soledad de la cima. Y otra vez con River, River y Estudiantes. Jorge Moreira pierde con Jason Vargas, Ausqui abre para Vargas, centro. Pero cabecea otra vez Carlos Ausqui, gol y empate entre River y Estudiantes 1 a 1. Ahí lo tenemos, como para seguirlo.